Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Las bestias ni siquiera son filas, usted cuando sepa de cuáles zapatos estamos hablando, ahí le contesto. No le mientan, que le pague, oigan a la otra. Me encanta, no pero sigan comentando bichos, de veras. Si no comentan si voy a llorar. Ya me puse a estar triste. Vayan a pedirle traje con un hombre que lo... ¡Uy no usted, qué es eso! ¿Quién regresó de nuevo a ese canal? No es necesario decirlo vos. ¿Y por qué la pisotearon tanto el TikTok volvió de regreso? La verdad porque dicen que no arreglar. Mamá, mamá quítese. ¿Qué mamá quítese que ya no bajó a 75? ¡Ja! Cambia el audio. No es que estoy así como... ¿Me entienden? Vaya a ver que se la ve si que no... Estás confundido porque no todas las personas que me siguen saben que yo estaba ahí. Sí, hombre, Mario, qué jodé vos. Porque están comentando que el que sabe Rosita, manden, va vos. Mamá, qué pupusudos vos. ¿Qué te puso? No, Fernando, porque cuando naciste te conocí yo, tu papá, tu familia y todos los demás. Fernando, qué pupusudos vos. ¡Sí! No, Fernando, con esa cara de indio atlacat me venís a decir eso, vos. Si tiene una cara de indio atlacat, vení a verlo. Con ese color humilde te venís a manejar eso, vos. Fernando, no, de veras, no des pena. Me encanta cómo me escuchan ardiendo. Dicen, no, la verdad, ¿estás en quién traduce ese canal? No, vamos a mencionar nombres, pero... Este perro está dolido, ¿por qué será? Porque es feo vos. Van a creer que no me conocía... Que no me conocía la gente antes de entrar ahí, dice... ¡Pobrecito! ¿Pero de tu color? ¡Pobrecito, si es loco! ¡Pobrecito, si es loco! ¡Pobrecito, si es loco! Deja de hablar de la gente de campo, porque de la gente de campo te hartás. ¿Quién del campo me mantiene a mí, usted? Eso es lo que te quieren sacar para que la gente te vea mala voz. ¿Quién del campo? ¿Qué quieren sacar para que la gente te vea mala voz? ¿Quién del campo? ¡Qué bonito me escucha! ¡Qué bonito me escucha! Eso es lo que quieren, que vos salgas mal allí para que la gente ya no te siga, ya no sigas hablando. ¡No me importa si no me siguen! Dice, amor, esos adjetivos... ¿Qué? ¿Qué, qué o qué? Dice, gracias por mandarme mis saludos, si me puedes mandar... Saludos, Juan, para su hija Allison y Karen. Que Dios los bendiga, era callarlo, no humillarlo. ¡Qué gran loquito! Mira, ya ni comentó, yo estaba esperando a que comentara. Sí, Fer, con ese pelo de Edgar. ¿Por qué este es el...? ¿Por qué? Sí. Ya paren con el hate. No, hombre, si eso le gusta a la gente a usted. Relájese, mamá. Fer, se está riendo de su cara, supongo. Te quiero mucho, Melissa. Gracias, yo también lo quiero. Porque en el campo trabajaste, sos una gran racista. Espérate, voy a ver, tiene... ¿En qué momento? Racista, dice la otra. Ay, no, vos. No. No han hablado de racismo, que no sean ignorantes. Solo porque le dije al otro color humilde. Cara de indio atlacate. Solo por eso se ofendió. Están ofendiendo y no quieren que le confieses nada. Pónganse claros ustedes, somos unos... O sea, no están hablando de racismo. Racismo es cuando... Si le dije color humilde, es porque es color humilde. Y la verdad, me dijo mi abuelo, que le dice a cualquier. Yo también lo soy, yo soy color humilde. Mi mamá es color humilde, ya sí la aceptamos. Ya ven. Yo también te quiero. Ya vamos llegando a qué. A lo que dice mil tepenas. Este, un saludo a Araceli, bendiciones. El camarón... Literal. Literal, Johanna. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No puedo con esa voz. Es que va que está bien chiva, Kenia. Así va a ser mi life de hoy en día. Quieren que respondas y después se ofenden. Es que eso es mi mamá. No, es que no me quiero quitar esa voz porque se escucha bien. Mi mamoncita, dame. Dice, quita esa voz. No, no la vamos a quitar. Yo también soy color humilde. Miren, es que yo no estoy en contra de la gente que es morenita. Obviamente no. Pero ese pasmado que vino a comentar le tenía que responder yo algo, vos. Va. Le tenía que responder algo. Quince en el guá. Jonathan, literal. Literal, nunca tuvo infancia la niña. ¿Cuál niña usted? Ah, yo. La verdad es que sí. Cabal. Quince en el guá. Les estoy respondiendo a los que me vienen a tirar mierda aquí. No le estoy hablando mal de nadie. ¿Por qué no quieres pues hablar de él? Exacto. ¿Tienes Twitter? No, no tengo Twitter. Ni sabemos qué es eso. Ni lo conocemos. Dice, Coqui, ¿por qué te salió ese cel? Ah, quiero escribir Coaki. ¿Por qué? Sí, mi hermoso. Ahí presiona mi nombre y le saldrá. Presiono su nombre y no me sale. Solo me sale. Responder, anclar, traducir, silenciar, bloquear, denunciar y cancelar. Dice, hola, Meli, una pregunta. ¿A dónde estás trabajando? Es que desde que te fuiste el celco de la cuadro que no supe nada de ti. Hola, hermosa. Fíjate que no estoy trabajando así como algo formal. ¿Por qué? Simplemente aquí en mi casa. Con mi mamá. O sea, después que te ayudo de comer hoy hay que hablar de los nombres de los que compones. Mari, no estoy hablando. Usted va entrando. Yo lo acabo de ver. Usted va entrando y no sabe de lo que estamos hablando. No venga a querer entrar en plática cuando no sabe el tema que estamos hablando. Es que me tenés... Ah, yo te sigo ya, Herrera. Herrera, ya sos mi amigo. Espérame. Ah, espérate. Ya sos mi moderador, Mau. Ya. Uy, ya sos. Qué bárbaro. Dice, sí, 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 Andrea. Ah, vos también te vamos a añadir. Quizás, fíjate. Se ve planta de quejos pelionera, Andrea. Uy, me encanta esa biografía. Si vas a criticar mi vida, asegúrate... ¡Oh, nombre! Te voy a seguir solo por esa biografía, mira. Te vamos a añadir de moderadora. Para que me bloquees a toda la gente. Dice. Como que de gratis trabajaba y acababa. Porque se, dice. Te conozco. Ay, qué lástima, entonces. ¿Qué conoces? Me conoces, dice. Para conocerme a mí, te tengo que conocer yo a vos. Porque que me conozcas en boca de gente que no me conoce a mí es como que va. No me conozcas. No me conozcas, mi amor. Eso no nos cuenta. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.